Música Gracias por este contacto, yo soy Estefano, se lo transmitiendo en vivo desde Maracaibo, a las 11 y media de la mañana. Hoy vamos a cubrir esta actividad importante, alta y humanitaria, el rescate de Venezuela, y me encuentro con Andrea Marquez, que es Coordinadora de Redes Populares por la Partida de la Voluntad Popular. Sí, es que es mucho gusto. Buenos días, buenos días. Bueno, estamos aquí en la cañada opinión de la patología Bolívar, brindando atención integral para más de 450 personas, como lo pueden observar, tenemos distintos módulos. Y es nuestro primer módulo. No, no, pero a mí no me lo marco aquí también, te lo marco. Para explicarle un poco a esa mamá que se encuentra desesperada porque no consigue alimentos para sus hijos, cómo puede darles más provecho o cómo pueden ser más nutritivos para ellos. Posterior a esto, tenemos atención médica con algunos medicamentos básicos y atención prehospitalaria. Pues, hemos tenido casos donde hemos remitido a algunos hospitales casos de desnutrición severo, como casos de hipertensión arterial sumamente elevados, niños desmayados por distintas patologías, que lo más recurrente puede ser afecciones en la piel respiratoria y, por supuesto, el grado de desnutrición. También tenemos asistencia jurídica integral, como de igual manera tenemos la peluquería para los niños. Hacemos cortes de cabello totalmente gratuitos, con mucho amor, con mucho cariño, un trabajo hermoso que estamos realizando desde acá. Y el último módulo de nuestro campamento de rescate de Venezuela es el Sancocho Popular, que ofrecemos para más de 400 niños, prioritariamente para niños y adultos mayores, pero se los ofrecemos a toda la comunidad. ¿Cuántas jornadas han realizado ustedes en lo que va desde que iniciaron? Hasta el día de hoy llevamos 18 jornadas y seguiremos a lo largo de este mes en distintos puntos del Estado Zulia y parroquias de Maracaibo para poder seguir llevando esta mano amiga, para poder seguir llevando amor, esperanza y el mensaje de que sí se puede, de que necesitamos el canal humanitario para poder seguir asistiendo a nuestro pueblo, porque hoy en Venezuela la gente muere por desnutrición, hoy en Venezuela la gente muere porque no tiene dinero para conseguir un medicamento. Andrea, es importante la ayuda humanitaria, pero también quisiera que me explicaras un poco cómo trabajan ustedes, cómo montan todas estas actividades, sobre todo para conseguir las medicinas. Explícanos un poquito para que la gente sepa también el esfuerzo que ustedes hacen para llevarles esta ayuda por tanta necesidad que tienen las personas. Bueno, de verdad que es un trabajo titánico, pero un trabajo del cual nos sentimos sumamente orgullosos. Es un equipo que trabaja día y noche para poder montar nuestros campamentos. Es un equipo que sale, pese a las circunstancias, a conseguir acudir a la solidaridad. Por supuesto, un equipo que está encabezado por nuestro hermano Lester Toledo, que desde el exilio se ha montado a conseguir ayuda humanitaria, a conseguir insumos para que nosotros podamos brindarle a nuestro pueblo. Seguiremos, seguiremos acudiendo a la solidaridad del pueblo zuliano. Hacemos un llamado a que si tienen medicamentos para donar, que si tienen... Mira, un granito de arena que podamos sumar a esta causa es bien recibido. Igual tenemos siempre nuestro punto de acopio en nuestra sede, la 71 con 16A, donde recibimos alimentos, donde recibimos comida, donde recibimos insumos y ropa en buen estado para poderla distribuir en nuestros campamentos. Muchas gracias, Andrea, por estas palabras. Vamos a tratar de hacer un recorrido por todo este campamento que está ubicado en la parroquia Bolívar del municipio de Maracaibo para preguntarle a las personas qué les ha parecido. Pues esta jornada médica, sobre todo, y esta jornada de asistencia jurídica también, un sancocho que ellos realizan importante, pues bueno, quizás no termina de solucionar todos los problemas de alimentación que tenemos en Venezuela, pero por lo menos están viendo que hay un grupo que está haciendo algo por la sociedad, que está construyendo ciudadanos ciudadanos y que está construyendo valores. Vamos a buscar por acá la opinión de alguien que pueda decirnos. Buenos días, señora. Su nombre, por favor. Su nombre. Luisa Raposa. ¿Qué le ha parecido esta actividad? ¿Ah? ¿Qué le ha parecido esta actividad? Qué tiempo. Bueno, la señora tiene dificultades auditivas, pero está acompañada acá de una persona. Solamente coméntanos qué te ha parecido esta actividad. Muy buena. ¿Por qué? Porque nos está ayudando. Sí. Bien, vamos a buscar la opinión de otra persona. Señora, por favor, su nombre. Yanet Delgado. ¿Qué le ha parecido a usted esta actividad? Buenísimo. Primero, bueno, nos han ayudado y gracias a Dios ya hay medicamentos que no se consiguen. Yo tengo dos meses que no me he operado y no tengo medicamentos ya y tengo mucho dolor. Aquí todo doblado porque no aguanto el dolor. Muchas gracias. Vamos a buscar la opinión de otra persona por acá. Le pedimos a nuestra camarógrafa que, por favor, nos acompañe. Hola, buenos días. ¿Qué te ha parecido esta actividad? Muy buena. ¿Vas a recibir asistencia médica? Sí. ¿Y tienes rato acá esperando? ¿Cómo te ha parecido la atención? Hemos esperado un poco, pero el proceso ha sido rápido. Muchas gracias. Bueno, parte de las opiniones que realizan las personas que están acá en este campamento recibiendo estas ayudas humanitarias de rescate Venezuela por parte del Partido Voluntad Popular. Han realizado 18 jornadas a nivel regional, en lo que se refiere al Estado Zulia. Tienen médicos acá, tienen asistencia jurídica, también tienen cortes de cabello en otro espacio de este campamento, para brindarle pues una ayuda, una colaboración a las personas que necesiten algún, digamos, insumos médicos. Y ellos lo que tengan acá pues se lo facilitan totalmente gratuito a las personas. Bueno, esto es parte de las actividades que se realizan en la ciudad de Maracaibo este sábado. Y nosotros en BPI TV le dimos cobertura, pues porque lo necesitan las personas y ellos van a estar, indicó Andrea Márquez, coordinadora de redes populares por voluntad popular, que seguirán en lo que queda de este mes de diciembre de este año 2017, brindándole la asistencia médica y humanitaria a los zulianos. Yo soy Estefana Osorio, reportando desde Maracaibo, Estado Zulia, para BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!